El Cardenal Norberto Rivera es investigado y atrapado por el FBI tras lavar millones de dólares de la guerrilla en Colombia. Te sorprenderá saber cómo es que este religioso logró amasar toda su fortuna. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Hola! ¿Qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de comenzar, queremos aclarar desde este canal la Cuarta República, que de ninguna manera estamos en contra de ninguna religión ni ninguna postura religiosa. Simplemente estamos dando a conocer este caso de corrupción en el clero católico de nuestro país. Dicho lo anterior, ¡vamos allá! Pues sí, ciudadanos, ya se revela otro caso de megacorrupción en nuestro país. Ahora, sorprendentemente, no hablaremos ni de un caso de corrupción política ni tampoco de corrupción empresarial. Hablamos directamente del clero mexicano de la Iglesia Católica Mexicana, la cual ha tenido por imagen principal por muchísimos años al Cardenal Norberto Rivera. Sí, este personaje, el cual ha sido acusado en múltiples ocasiones por el manejo dudoso de las finanzas de la Iglesia Mexicana e inclusive se han levantado investigaciones ante la Fiscalía General en contra de este personaje por estar defendiendo o encubriendo a diferentes ex sacerdotes que cometieron pederastía en su momento. Por supuesto, se integraron carpetas de investigación en este personaje y por supuesto, él hizo lo propio, protegiéndolos, enviando a estos personajes, a estos padres a diferentes puntos donde no puedan ser alcanzados por la justicia. Pero en este video no hablaremos de esos temas tan polémicos y tan dolorosos que han afectado inclusive a la fe de nuestro país. Como tal, se ha dado a conocer por parte de un extenso reportaje del medio Univisión que el Cardenal Norberto Rivera estaría siendo investigado directamente por el FBI por diferentes casos de corrupción, lavado de dinero e inclusive enriquecimiento ilícito que estarían inmiscuyendo a su mejor amigo, el empresario Fernando Peyro de la O. Quédense a lo largo de este video porque veremos cómo es que este ex Cardenal Norberto Rivera estaría siendo solicitado por la justicia de los Estados Unidos y eventualmente le emitirían una ficha roja ante la Interpol para juzgarlo en el país americano. Norberto Rivera, mejor conocido como el Cardenal de los Ricos y cercanísimo amigo de los expresidentes neoliberales pues claramente está metido en un problema mayúsculo dado que un empresario muy cercano a él, Fernando Peyro de la O. lo habría metido en un esquema financiero de lavado de dinero supuestamente blanqueándole activos decenas de millones a la supuesta guerrilla en Colombia. Sin embargo, ustedes se preguntarán cómo es que se dio a conocer toda esta situación, todo este esquema, toda esta corrupción que inmiscuye al ex Cardenal Norberto Rivera pues resulta que el medio Univision a través de su reportero Gerardo Reyes hicieron una excelentísima investigación hablando con informantes encubiertos del FBI y dando a conocer grabaciones nunca antes reveladas de este personaje, Fernando Peyro de la O. ha llegado a Norberto Rivera y por supuesto revelando cómo es que estos personajes planeaban lavar millones de dólares del crimen organizado de Colombia. Les presentamos estos audios donde esta informante totalmente anónima y verificada del FBI se reunía en un departamento de lujo en Santa Fe en aquel 2018 con este empresario, Fernando Peyro de la O, engañándolo de que se trataba de un operador de la guerrilla de Colombia y ofreciéndole un ficticio negocio en el cual desviarían, lavarían millones de dólares a través de la iglesia mexicana, es decir, mandarían millones de dólares hacia la iglesia y de esta manera blanquearían el dinero para eventualmente transportarlo a paraísos fiscales en Europa. Vamos a escuchar estos videos de la infiltrada de la informante del FBI con este personaje, Fernando Peyro de la O y más adelante veremos cómo es que inclusive Norberto Rivera acepta su culpabilidad en este complejo esquema de lavado de dinero. ¿Qué te ha dado de tomar? Ah, una cerveza, muchas gracias. Ellos necesitan mucho dinero y gastan 6 millones de dólares al día. Nosotros tenemos mucha relación con los jefes guerrilleros, no están en el lado donde trabajamos nosotros más que todo que es el financiero, ¿verdad? Ellos tienen mucho dinero, mucho dinero, guardado en cuentas. Si lo dejáramos por medio de la Procuraduría y yo me meto en un banco de Italia o en un banco de Italia, o en un banco de Italia, y junto a lo que había dicho. Es fácil mencionarle solo al jefe, 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 cargillero de la iglesia. Tómate la foto. No, no, no. Si te interesa, vamos a hacer las fotos. Pero, y le puedo mencionar, tranquilo. ¿Y acá lo quiere? No, sí lo voy a hacer. No, aquí, 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 aquí. Sí, sí, claro, no, es que él es famoso. ¿Cuánto te gusta que pueda tener yo? No. ¿Por el carnal? ¿10,000? Como tienen dinero en el carnal, porque ya, la gana es por usted, se va a morir el carnal, ¿qué va a ver? No, güey, yo, ¿qué soy yo? Fernando Germán Peiro de la O te va a firmar, yo te voy a firmar y yo lo voy a labrar, yo, güey. Y pues sí, ciudadanos, vemos cómo es que este personaje, Fernando Peiro de la O es un allegado del cardenal Norberto Rivera, inclusive circula la versión oficial de que este empresario habría sido de alguna manera adoptado o cobijado por el cardenal cuando este era niño y eventualmente se habría convertido en su operador financiero con el cual ha movido millones de dólares a través de la iglesia. No sabemos si lavando dinero del narco de negocios turbios de políticos directamente enriqueciendo a Norberto Rivera por años e inclusive vemos esta foto de los dos bastante juntitos en un jet privado, algo que se aleja bastante a la visión religiosa de la Iglesia de Cristo. Ciudadanos, aquí vemos cómo es que Norberto Rivera, una vez más, se perfila como uno de los personajes más nauseabundos y más asquerosos y corruptos que ha visto nacer todo nuestro país. Por supuesto, no lo exime ser un líder religioso en México, de tener todos estos nexos con grupos de crimen organizado y, por supuesto, de estar cometiendo actos ilícitos. Sin embargo, les vamos a presentar otro audio en el cual este personaje, este empresario, Fernando Peiro de la O, le marca directamente a Norberto Rivera, dándole las buenas nuevas de su supuesto negociazo que acaba de cerrar con la informante encubierta del FBI. Vamos a escucharlo y más adelante en el video veremos cómo es que este empresario acepta que estos videos, estos audios son totalmente verdaderos y que sí está inmiscuyendo directamente a este ex cardenal Norberto Rivera. Bueno, bueno. Hola, señor. ¿Cómo está? Bien. ¿Y todo? Bien. ¿Hasta de vos? ¿Cómo está la noche? Muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Ahorita voy a terminar de hacer unas cosas, pero ya noche y mañana paso a verlo temprano. ¿No está ocupado, señor? No, no está. Bueno, paso temprano a saludarlo. Muy buenas noticias. Ah, qué bueno. Ok. Vino también la paisana m*** y le con unas medallitas que se las puede bendecir. No, no. Y pues sí, ciudadanos, así como lo escuchamos en la llamada, este personaje, este empresario, Fernando Peyro, está hablando con Norberto Rivera, dándole las buenas nuevas. Por supuesto, adelantándole el negociazo que claramente tenía entre manos, pero definitivamente era algo totalmente falso. Era una trampa para ratas, porque sí, esta informante claro que no les iba a ofrecer dinero, no les iba a ofrecer absolutamente nada, solamente era una pesquisa que el FBI ya tenía encima de Norberto Rivera, porque sí, hay diferentes videos y materiales en posesión de los Estados Unidos que señalan directamente a Norberto Rivera como un verdadero lavador de dinero. Sin embargo, antes de ver cómo es que este empresario acepta toda su culpabilidad y la de Norberto Rivera, vamos a escuchar atentamente a la informante de la FBI, que directamente se reunió con este empresario, revelando que el gobierno de los Estados Unidos ya tiene la mira a este ex cardenal por el complejo esquema de lavado de dinero. Éramos varias fuentes, no fui la única, siempre hubo más de un infiltrado. ¿Le podría describir en qué tipo de casos le tocó trabajar? Siempre eran enfocados en lavado de dinero. Hubo varios personajes que son targets para esta agencia federal y uno de los principales targets es el cardenal Norberto Rivera. El FBI desde un principio tuvo interés en los movimientos del cardenal porque era una persona de nombre y con cierto peso para el FBI y siempre pusieron mucho énfasis en que lo querían investigar porque había indicios de que él tenía cuentas pendientes. Y pues sí, ciudadanos, así como dice la informante anónima del FBI, pues claramente ya van encima de Norberto Rivera, ya lo tienen en la mira y es cuestión de tiempo para que puedan emitir una orden de aprehensión en nuestro país. Por supuesto, una ficha roja ante la Interpol y también una orden de extradición. Sin embargo, vamos a escuchar cómo es que el mismo Fernando Peyro de la O, amigazo y cercano de Norberto Rivera, acepta que sí es su voz, que él también se reunió con este informante y que en todo momento estuvo hablando con Norberto Rivera. Vamos a escuchar cómo es que lo echa de cabeza y revela sus complicidades en este esquema de lavado de dinero. Pero quiero que me verifique si es él. Y pues sí, ciudadanos, esta es una verdadera bomba. Aclaro que este empresario, Fernando Peyro, está aceptando claramente y sin ningún secretismo que sí era su voz, que en todo momento él fue el que estuvo en esta reunión con esta informante y que claramente habló con Norberto Rivera, que se trata de su voz, que se trata del mismo personaje que juró con su vida proteger al cristianismo y todos sus valores. Por supuesto, ciudadanos, así vemos cómo es que este personaje, Norberto Rivera, forma parte de una élite religiosa podrida en la iglesia mexicana. Por supuesto, protegido por el Vaticano, por los antiguos líderes religiosos, los cuales solaparon pedofilia, solaparon robos dentro de la iglesia. Y ahora se revela otro bombazo, que es el lavado de activos de dinero a través de la Casa de Cristo. Por supuesto, ciudadanos, esto es una verdadera hipocresía. De Norberto Rivera debería de ser capturado en México y extraditado a los Estados Unidos para que él y sus compinches jamás en su miserable vida vean la luz del día ni tampoco tengan el perdón de su dios. Ciudadanos, esto es verdaderamente pesado. Vemos cómo es que la corrupción ha enquistado, inclusive, en lo más santo y sacro de nuestro país, así como lo es la iglesia católica. No se cansan de robar dinero, de inclusive del diezmo de los fieles, los cuales han entregado religiosamente su dinero y su voluntad para servirle a la iglesia. Así que sí, ciudadanos, vayamos viendo en el paso de los días, semanas y meses cómo es que el FBI y el gobierno de los Estados Unidos actuarán en contra de este santo corruptazo, el cual ya se ve de velado de nueva cuenta como uno de los personajes más nauseabundos, más hipócritas, más incoherentes y más acercados a la corrupción, que inclusive han la palabra de Cristo. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece todo este entramado de corrupción que mancha y que se enquista directamente en la iglesia mexicana, manchando a este ex cardenal Norberto Rivera? ¿Ustedes creen que vaya a ser capturado este corruptazo? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues, bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como La Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!